¿Qué que es el rojo? ¿Ahí? Ahora dice el mono y va a estar filmando y dice el mono en rojo Y yo que no veo dos en un bodo No estás, te busco y ya no estás Que ya llegas son las horas, ahora que no estás ¿Están bien? Let's go No estás, te busco y ya no estás Es vía de la espera que lastima Lastima, gritar tu nombre enamorado Desea, tus labios he pintado como luego del estadio No estás, te busco y ya no estás Que ya llegas son las horas, ahora que no estás ¿Qué ganas de encontrar después de tantas noches? ¿Qué ganas de abrazarme? ¿Qué falta que me haces? Si vieras no la tenuda ¿Qué tal que no va a agradarte? Capaz de hacer un mundo Y darte lo después Y entonces en el encuentro Nos veremos nuevamente Desesperadamente Para los dos, para los dos No estás, te busco y ya no estás Esquina de la espera Que lastima más y más Gritar tu nombre enamorada Desea, tus labios he pintado como luego del estadio No estás, te busco y ya no estás Que ya llegas son las horas Ahora que no estás Que ganas de encontrarte después de tantas noches Que ganas de abrazarte ¿Qué falta que me haces? Si vieras no la tenuda Que tenga para darte Capaz de hacer un mundo Y darte lo después Y entonces en el encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Un, los dos, para los dos ¡Gracias!